Ángela Aguilar y Cristian Nodal siguen siendo el centro de atención en México. Ambos cantantes de Regional Mexicano no han dejado de dar de qué hablar, especialmente desde que anunciaron sorpresivamente su relación, lo que desató toda clase de reacciones. Una de las más comentadas fue la de Pepe Aguilar, quien como padre de Ángela no se quedó atrás y expresó sus sentimientos ante el matrimonio de su hija. El también cantante de Regional y María Chin no dudó en compartir cómo vivió la noticia de que Ángela se iba a casar con quien ella misma ha nombrado el amor de su vida. A través de una emotiva carta que le escribió para su boda, dejó ver lo que sentía en ese momento tan especial para la familia. Sin embargo, la familia Aguilar no ha estado exenta de la polémica. Desde hace tiempo, Ángela ha sido blanco de críticas por su actitud. La intérprete de Abrázame ha sido tachada de soberbia y maleducada en más de una ocasión. Durante una entrevista con Alan Thatcher, Pepe Aguilar habló abiertamente sobre sus sentimientos ante la boda de su hija más pequeña. Aunque en un principio le costó aceptar que Ángela se casaría, ahora ha logrado ver el lado positivo de la situación.